¿Qué estás haciendo? Hago chocolate, por supuesto. ¿Cómo te gusta? No sé. Jamás lo he probado. ¿Nunca has probado el chocolate? Dije que no. Bueno, tienes suerte, Nudo. Tengo una selección de los ingredientes más finos del mundo aquí en mi fábrica de viaje. ¡Wow! La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Ya sé. Nube plateada. Hecho de nube de tormenta condensada. Y sol líquido. ¿Siempre quisiste hacer chocolate? No. Cuando tenía tu edad, quería ser mago. Ten, pruébalo.